Tengo que decir, soy cómplice de un corazón que solo piensa en ti Instantánea conexión de fiestas, de un rompecabezas, completaste en mí Debo suponer que no existe otra manera, hoy me enamoré Se empieza la cabeza, siento que está perfecto, que solo te voy a pedir Llévame espacio, cuidándonos, no sabes a mis años Nos espera el mundo para enamorarnos, el tiempo no va a ser Señor, levante al amor, llévame espacio Quieres a tus hijos y en mi boca, Dios Saca el vestido de tus ojos, abre duración Mira todos, siempre los dos, llévame espacio No pude gritar, y con el vento pirata, voy sin barbaridad A tu lado es normalizado, siento que está perfecto, que solo te voy a pedir Llévame espacio, cuidándonos, no sabes a mis brazos Nos espera el mundo para enamorarnos, el tiempo no va a ser Que es nada, rebaño, al amor Llévame espacio, quiero estar conmigo, sin equivocarnos Cantar servicio, pero sinressing, sin cauza Mira todos, siempre los dos, llévame espacio Quiero estar contigo, quiero estar contigo Saltan a los niños, pero sin soltarnos Sin tan resurarnos, mirándonos siempre los dos Llévanme despacio Un aplauso Llévanme despacio Un aplauso